de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reapertura hacia siete países. El gobierno confirmó que desde este sábado se abren gradualmente los vuelos internacionales. Inicialmente serán Asia y desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Les contaremos detalles de los protocolos. A comprar vivienda confiador estatal. El Fondo Nacional de Garantías servirá de respaldo en ciertos créditos para la compra de inmuebles. Además, este organismo flexibilizó los requisitos para algunos subsidios y extendió otros hasta el próximo año. Hablaremos con su presidente. Fondos de nuevo arrojan ganancias. Los fondos privados de pensiones lograron en agosto no sólo reponerse de las pérdidas registradas en marzo. Ahora el balance es de ganancias por más de cinco billones de pesos. El vicepresidente de Asofondos nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. Y comenzamos esta emisión con los detalles de la reapertura de vuelos internacionales en Colombia. El aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena será el primero en reactivar su operación con rutas hasta siete países del mundo. Veamos los detalles. El próximo sábado se vuelven a abrir las fronteras aéreas en Colombia tras seis meses de suspensión por efectos de la pandemia. La operación de vuelo internacional desde y hacia nuestro país arrancará el 19 de septiembre en el aeropuerto de Cartagena. La reactivación de vuelos será gradual y los destinos autorizados por ahora son los siguientes. Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. La ministra de transporte, Ángela María Orozco, informó que junto al Ministerio de Salud se evalúa la apertura de otros destinos teniendo en cuenta tres criterios. Por un lado el nivel de apertura en otros países, por otro lado la capacidad de operación de los aeropuertos con el debido complemento de los protocolos de bioseguridad y el interés comercial obviamente de las aerolíneas de prestar esos servicios. El 21 de septiembre entrarán para la operación internacional otros aeropuertos, entre ellos Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá y el José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Los protocolos de bioseguridad para ingresar a Colombia son estrictos e incluyen pruebas PCR contra el COVID-19 que deberá ser entregada al oficial de migración. Los aeropuertos internacionales estarán sujetos estrictamente al control de los protocolos de bioseguridad tal como en los vuelos nacionales y se requerirán de lo que hemos denominado slots sanitarios. Esos slots sanitarios son los que permiten balancear la capacidad de operación del aeropuerto con los protocolos de bioseguridad de manera que se eviten las congestiones o las aglomeraciones. Andrés Uribe, gerente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, explicó qué significa para el sector aeronáutico la reapertura de los vuelos internacionales. Es el reinicio del turismo, son los primeros pasos para reiniciar esta industria tan importante para el país como lo es el turismo. Sabemos que el reinicio va a ser gradual, va a ser bastante lento, sin embargo, reiteramos nuestro apoyo al gobierno nacional. No olvide que antes de viajar a los siete destinos autorizados, usted debe confirmar si al país que ingresará exige prueba de coronavirus. Y precisamente uno de los vuelos con los que se reactivan los trayectos internacionales en Colombia será operado por la aerolínea Spirit, que llegará a Cartagena el 19 de septiembre, procedente de Estados Unidos. Hablamos con directivos de esa compañía. Spirit tiene su engranaje listo para aterrizar en Cartagena. Solamente un día y medio después de haberse escuchado esta noticia en Colombia, el vuelo se vendió en su totalidad. Estamos esperando a 228 personas que lleguen a la ciudad de Cartagena el día sábado. El primer vuelo saldrá de Fort Loredale el 19 de septiembre y aterrizar en el aeropuerto internacional Rafael Núñez en la heroica. El uso del tapabocas será una obligación dentro de la aeronave, en la que no habrá distanciamiento de una silla, según Camilo Martelo, por un sistema de filtración del avión. Se ha comprobado que, como lo explicaba ahora, el aire dentro de un avión es un aire muy seguro. De igual forma se va a exigir la prueba de PCR del COVID-19. De igual forma tenemos estos protocolos de limpieza dentro del avión. Así que esto es un conjunto de medidas las cuales van a brindarle al pasajero un viaje muy seguro. Precisamente esa solicitud de la prueba PCR con resultado negativo, al menos con 96 horas de anticipación, es uno de los requisitos impuestos por el gobierno colombiano. Si la prueba es positiva o no se realiza, la persona no podrá viajar. Si mi prueba es positiva, ¿ustedes me pueden cambiar el pasaje sin yo incurrir en un costo adicional? Por supuesto, lo hemos hecho desde que empezó la pandemia. Somos conscientes de que esta pandemia nos ha afectado a todos. No es culpa de los pasajeros, no es culpa de la aerolínea, no es culpa de nadie. Spirit es la aerolínea que mayor cantidad de vuelos conecta entre Estados Unidos y Colombia. A finales de este año esperan abrir las rutas de Bucaramanga y Barranquilla. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Gracias, Juan Camilo. Y esta es otra buena noticia. Miles de familias que desean comprar una vivienda nueva, pero tienen problemas ante los bancos para obtener los créditos respectivos. Ahora podrán contar con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías que les servirá de fiador. Doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Me alegra mucho saludarlo a usted y a toda su audiencia. Muy buenas noches. Cuando hablamos con usted la primera vez, nos explicaba que el Fondo Nacional de Garantías servía de fiador de las empresas, pero ¿cómo así que ahora va a ser el fiador de los colombianos para comprar vivienda? Pues esto es muy importante, Víctor, porque una de las grandes, de los grandes desafíos que está enfrentando en este momento la economía del país es poder reactivar la demanda. Y en ese contexto es bien determinante esta línea de garantía para vivienda, porque aquí estamos llegando directamente a los hogares colombianos. El presidente Duque ha tomado la decisión de no solamente orientar los apoyos al lado de la oferta, es decir, permitir que las empresas tengan líneas de crédito, sino que también el lado de la demanda, es decir, el consumo de los hogares y particularmente la demanda de vivienda tenga el respaldo del Estado, de la nación, con el propósito de poder dinamizar este sector que tiene tantos encadenamientos, más de 36 sectores encadenan con el sector de la construcción y es tan intensivo en generación de empleo. Entonces, en la medida que tengamos una demanda de vivienda fuerte, fortalecida por parte de los hogares y que permita, digamos, anticipar las iniciaciones de nuevos proyectos de vivienda, asimismo, crecerán estos encadenamientos y los empleos indirectos asociados al sector de construcción, se protegerán las plazas de empleo que actualmente hay y se crearán unas nuevas. Lo importante aquí es señalar que son las viviendas van a ser, digamos, garantizadas, el crédito hipotecario para adquirir esas viviendas va a ser garantizadas directamente al hogar, a la familia colombiana. Y en la práctica, ¿eso cómo funciona? La persona va a pedir un crédito con un ejemplo, ¿cómo le explicamos a la gente por qué es que este tema ha despertado mucho interés desde que fue anunciado por el presidente Duque? Claro que sí. Esto es un trámite ante el Fondo Nacional de Garantías que realiza directamente el intermediario financiero, es decir, para el hogar que va a adquirir la vivienda es un tema completamente transparente, no hay que hacer ninguna vuelta, por decirlo en términos coloquiales, ante el Fondo Nacional de Garantías de ir a llevar papeles, documentos, no. Simplemente se realiza la solicitud del crédito ante el intermediario financiero, o sea, llegan los documentos que acreditan los ingresos de la familia, el tema de los ingresos es bien importante, más adelante le explico por qué, y después de esto el intermediario financiero hace un análisis de riesgo de crédito y si efectivamente con la garantía del fondo detrás se aprueba, digamos, ese análisis de crédito por parte de la familia, el banco hace la reserva del cupo de garantía y tan pronto se hace el desembolso a la familia queda la garantía en firme, entonces reitero, es un trámite que es automático ante el fondo en la relación entre el intermediario y el Fondo Nacional de Garantías y completamente transparente para los hogares en tanto cuanto en el mismo momento de la solicitud se puede registrar el requerimiento para la garantía del Fondo Nacional, tanto para VIS como para NOVIS, siquiera hablemos de eso. Sí, pero antes de hablar de eso, doctor Buitrago, para entenderlo mucho mejor, por ejemplo, generalmente los colombianos pagan una parte, sí, en efectivo y en la cuota inicial lo que llaman a la hora de comprar la vivienda y la otra parte es la que financia el banco y ese es un llamado crédito hipotecario que va hasta 15 años, lo que ustedes quieren es respaldar ese crédito hipotecario hasta por qué valor, por cuántos años y eso, eso al final lo que busca es que los bancos sientan confianza y autoricen ese préstamo? Sí, señor, la garantía se mantiene durante los primeros siete años de los 15 años del crédito hipotecario y qué quiere decir eso, que si durante esos primeros siete años el hogar tiene alguna dificultad económica y se genera un impago de la obligación, se siniestra la obligación como se llama en términos técnicos, el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta el 70% de la pérdida estimada de esa obligación crediticia y la pérdida estimada corresponde al valor del saldo al momento del impago del crédito menos el valor del inmueble que se remata también hace parte de la garantía, sobre esa diferencia es que se garantiza el 70% y de esa manera el Fondo Nacional de Garantías respalda al hogar colombiano y le da confianza a los intermediarios financieros para el análisis de riesgo de crédito por parte de los hogares. ¿Esto sirve ahora sí para viviendas de cualquier valor? Tenemos, vamos a habilitar dos líneas en realidad, Víctor, la primera para BIS y la segunda para no BIS, en la línea de BIS ya hay experiencias pasadas, una experiencia de BIS por allá en el año 2006 y otra de BIPA más recientemente en el año vivienda de interés prioritario en el año 2017, 2016 y 2017, pero para no BIS que es un segmento más alto es la primera vez que se hace, entonces las garantías para no BIS van dirigidas principalmente a las familias de ingresos de cero a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego hay un segundo rango que es de dos a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes de ingresos y aquellas familias que también tengan cuatro o más salarios mínimos mensuales legales de ingresos mensuales pueden acceder a la garantía con una particularidad y es que el gobierno nacional va a ayudar con un subsidio a la comisión, al ingreso del Fondo Nacional de Garantías por otorgar este respaldo que se llama comisión, el gobierno nacional va a otorgar un subsidio, en el primer rango, en el rango de cero a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, el subsidio será del 100%, en el segundo rango, entre los dos y los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, el subsidio será del 70%, y para el tercer rango, que son cuatro salarios mínimos mensuales o más, pues por obvias razones, por el nivel de ingresos, no habrá subsidio, pero sí habrá el respaldo de la garantía, eso en el segmento VIS, y en el segmento no VIS, que va hasta los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor de la vivienda, en este caso se destina la garantía a hogares con ingresos superiores a más de cuatro salarios mínimos mensuales legales, y por supuesto, por la misma razón que en el caso anterior, no hay subsidio a la comisión, en este caso, esos serían los dos segmentos, y este último que le explico, el de no VIS, es muy innovador, porque es la primera vez que se garantiza ese segmento por parte del Fondo Nacional, con el propósito de nuevamente, dinamizar la demanda, anticipar las iniciaciones, y crear encadenamientos productivos, y proteger y generar nuevos empleos. Una última pregunta, ayer la noticia sobre el sector construcción era el anuncio del subsidio, ¿no?, el gobierno, y esa es una noticia parte a esta, ¿no?, para que la gente nos entienda, el gobierno va a ayudar a pagar una parte de la cuota mensual a las personas que adquieran viviendas no VIS, y la otra noticia hoy es la de ustedes, ¿no?, que van a garantizar, van a servir de fiadores, ¿la persona puede recibir ambos beneficios, de un lado el subsidio y de otro lado la garantía? Sí, señor, no son excluyentes, de hecho, lo que se plantea es todas las estrategias con el propósito de dinamizar el sector, por las razones que ya expliqué, es un sector estratégico para la reactivación económica, y va a abandonar otros sectores, y va a generar nuevas clases de empleo. Doctor Buitrago, muchas gracias, se nos queda ahí en el tintero otro tema, pero bueno, ya lo hemos informado, extienden también las garantías hasta el próximo año para las empresas, que tenga usted una feliz noche, muchas gracias. Gracias, Víctor, hasta luego. Hablando entonces de financiamiento y del tema de la construcción de vivienda, que como ustedes pueden ver, el gobierno nacional le va a meter mucho la ficha a este sector para reactivar a la economía. Y en los meses de marzo y abril hubo mucha preocupación entre cerca de 17 millones de afiliados a los fondos privados de pensiones por cuenta de las pérdidas que en ese momento registraban los ahorros pensionales cuando arrancó la pandemia, cuando empezó a crecer por el mundo, y por supuesto, la pandemia generó un impacto en los mercados de capitales donde son invertidos estos recursos. Saludo a esta hora el doctor Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, para hablar del balance más reciente, porque se han recuperado todas esas pérdidas de la primera parte de la pandemia. Doctor Llano, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? ¿Qué más, Víctor? ¿Cómo van? Es un placer otra vez estar acá con ustedes. Hablamos cuando arrancó la pandemia, después hablamos cuando se empezaron a recuperar los fondos, y bueno, ya para contarles a los afiliados esta buena noticia, pero antes el contexto un poquito. Antes de la llegada del coronavirus, si mal no recuerdo, cuando hablamos con usted, el ahorro pensional estaba por allá en 282 billones de pesos. En marzo, con la crisis de la pandemia, cae cerca de 17, 18, 20 billones de pesos. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante, doctor? Bueno, lo que ha pasado es lo que dijimos en su momento acá en Signo Pesos, y es que cuando hay este tipo de choques, este tipo de crisis, se puede ver una desvalorización muy marcada en un periodo muy puntual, pero que siempre es un efecto temporal, y que lo mejor que se puede hacer es esperar a ver a ver esas recuperaciones. La gran noticia es que a corte del 31 de agosto de este año, ya se presentaron esas recuperaciones, e incluso por concepto de rendimientos, solo por rendimientos, no estoy teniendo en cuenta nuevos aportes, nada adicional, solo por rendimientos, tenemos una cifra de 5.2 billones de pesos a corte de, a corte, ahora el año corrido, e incluso en los 12 meses llevamos 16 billones de pesos, y en dos años 40 billones de pesos, solo por concepto de rendimientos. Esto demuestra que ya logramos esa recuperación, ya incluso todos los portafolios a corte del 31 de agosto, ya se detendría una recuperación del 100% solo por estos rendimientos de las inversiones que tenemos, que se empezaron a recuperar desde marzo, y en agosto tuvo un buen, un muy buen comportamiento, que terminó en eso. Ahora, septiembre, hay falta también ver lo que ha pasado ahora, y septiembre pues ha tenido unos movimientos importantes también en los mercados. 291 billones de pesos, parece una recuperación total. Doctor Llano, yo recuerdo en esos momentos mucha gente me mandaba fotografías de su extracto pensional y las cifras, las pérdidas, los saldos eran pues asustadores, ¿no? Me imagino que a ustedes también les llegaron ese tipo de quejas, ¿podemos decir que todos esos saldos, todos los portafolios ya están recuperados? Entonces, lo que ha pasado a partir de eso es, ya recibimos un extracto que fue el extracto de junio, y ahí empezábamos a ver una importante recuperación. Los primeros que se recuperaron en su orden fue conservador, se recuperó primero, después se recuperó moderado, después retiro programado, y el último en recuperarse fue mayor riesgo. Ahora también, de nuevo, hay que ver los movimientos de los últimos días que también por lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, de pronto hay unas reversiones pequeñas, pero sí ya están recuperados a corte 31 de agosto todos los portafolios, y eso lo podemos, lo vamos a ver en nuestro próximo extracto, que es a cierre de septiembre de este mes, dependiendo pues también de cómo termine de ir estos últimos 15 días del mes, pero eso ya se puede ver y lo pueden ver si se meten en su página para revisar día a día, yo hago eso, por ejemplo, cómo está el movimiento de su portafolio, pueden ver esas recuperaciones de las que estamos hablando. Pues eso daría muchísima tranquilidad a millones de colombianos. 291 billones de pesos es un nuevo récord para el ahorro pensional en Colombia, y qué permitió esa recuperación, doctor Llano. Esa recuperación se explica por varios motivos. Primero, una actuación muy acertada por parte del Banco de la República que evidenció en marzo los problemas de liquidez que había y implementó políticas de compra de títulos, tanto de deuda privada como de títulos de gobierno, y eso empezó a dar tranquilidad al mercado para, sobre todo, esos activos que habían sufrido también unos choques importantes. Entonces, eso fue un tema muy importante. Lo otro es una recuperación que pasa cíclicamente siempre en los mercados y los mercados de renta variable, sobre todo, tienden a reaccionar muy rápido cuando hay noticias negativas, pero en la medida que se va, digamos, aclarando el panorama futuro, también va trayendo como esas esas buenas perspectivas al mercado y así se va recuperando poco a poco los índices de renta variable. Incluso la Bolsa de Colombia tiene todavía un espacio importante para crecer porque todavía la recuperación incluso no ha sido tan marcada como se ha dado en otras economías. Entonces, todo eso conjuntamente ayudó a que por rendimientos se recuperara lo que se había desbolizado en marzo del presente año. Claro, en la Bolsa de Colombia estamos todavía en menos 25, mientras Estados Unidos ya se recuperó. En fin, doctor Llano, pero es que estábamos hablando en los meses de marzo, abril, de la peor crisis económica de la historia. Esta recuperación ya en el mes de agosto, inclusive sin terminar el año 2020, surgió mucho más rápido de lo que ustedes esperaban. Pues la verdad es que por lo general cuando hay un choque tan fuerte y tan marcado en un periodo puntual de tiempo, así mismo la recuperación se ve en un periodo, digamos, relativamente corto. Para darle una idea, todos tenemos en la cabeza la crisis de 2008, que fue supremamente importante en Estados Unidos y todos sabemos las magnitudes de eso, pero las desvalorizaciones que se presentaron en Estados Unidos en el 2008 se recuperaron en un periodo de menos de seis meses. Entonces, cuando son así de marcados esos choques, por lo general, en la medida que se empieza como a aclarar el panorama, como decía anteriormente, se empieza también a recuperar los mercados. Evidentemente todo esto depende también de una muy buena estrategia de inversiones, que es una estrategia donde se diversifique realmente el portafolio, que es diversificar un portafolio, que uno no tenga todos los huevos en la misma canasta, que uno no todo lo tenga en una empresa, ni en un tipo de activo como renta variable, sino que lo tenga en diferentes activos, diferentes países, en una canasta bien diversificada y eso es lo que permite este tipo de recuperaciones que estamos viendo y que ya podemos dar esa parte de tranquilidad, tal como lo anunciábamos en su momento cuando se vieron las desvalorizaciones de marzo. Doctor Llano, una última pregunta, ¿qué va a pasar con los fondos de pensiones? Si se aprueba, quedan pocos pasos, es posible, ¿no? Es posible que se apruebe en el Congreso de la República el proyecto de traslado exprés para que las personas se puedan cambiar de régimen pensional, inclusive a menos de 10 años de pensionarse, algo que hoy en día. Eso, siempre hemos dicho que tiene tres o que una, un proyecto de ley enmarcado en reforma pensional o con los temas pensionales debe tener tres objetivos, mayor cobertura, mayor equidad y mayor sostenibilidad. Este proyecto de ley viola los tres objetivos que uno debería tener porque es pasarle, darle subsidios a una población de altos ingresos que cuestan muchísima plata, entre 68 billones y 77 billones de pesos, focalizados en una minoría, que es las personas de más altos ingresos, e incluso afecta la cobertura de gente que se podría pasar, que se podría pensionar un fondo de pensiones y al pasarse a colpensiones pierde esa probabilidad de pensionarse. Entonces, hemos dicho que no tiene ningún sentido aprobar este tipo de medidas y pues en el mercado de capitales también puede generar unos efectos muy negativos porque se puede pasar unos recursos importantes de los fondos de pensiones a gasto corriente del gobierno y esa transferencia que implica vender activos puede generar un choque de las mismas magnitudes de marzo o incluso peores y eso es algo supremamente importante que toca tener en cuenta a la hora de votar este proyecto de ley. Doctor Llano, muchas gracias por contarnos aquí siempre cómo va el ahorro pensional, así como le va bien en algunos momentos, también le va mal en otros momentos, pero el mensaje según lo que usted nos ha dicho es mirar las cosas en el largo plazo. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación, Víctor, siempre es un placer estar acá en Signo Pesos. El tema. Y ahora le doy la bienvenida a esta hora a Juan Fernández con su movida empresarial que hoy se refiere a un tema bastante, bastante curioso. Juan, buenas noches, ¿de qué se trata? Víctor, buenas noches, seguramente es la incertidumbre que ha generado la pandemia en los negocios y la vida misma la que ha hecho que las consultas para leerse la carta astral, los ángeles y hasta meterle un poco de esoterismo, la que ha hecho también que empresarios acudan con más frecuencia a consultas de este tipo. Y hoy hasta se habla de la astrología empresarial que unifica ese saber técnico de los negocios con la dinámica de los planetas, las energías y hasta la naturaleza, lo que permite saber cómo actuar frente a determinadas circunstancias, cómo y cuándo, por ejemplo, crear una empresa, saber cuándo concretar un negocio o hasta nombrar un ejecutivo. Y me puse, Víctor, en la tarea de contactar a algunos astrólogos para ver por qué los consultan los empresarios. Mauricio Puerta, el astrólogo más famoso de Colombia, me dijo que efectivamente no hay una baja en las lecturas que hace de la carta astral, lo contrario, e incluso ha impulsado esa lectura con una rebaja en su tarifa que pasó de 175 a 150 dólares vía Skype, por supuesto, no ahorra la gente, parece, en estos temas. Pareciera, Juan. ¿Y qué más le dijo Mauricio Puerta? Pues eso es lo interesante. Mire lo que me dijo Puerta, por ejemplo, sobre todos estos hombres y mujeres de negocios que le están preguntando más por su salud y la de sus familiares que por los negocios mismos. Dice que ahora, pues, todas estas personas manejan de manera más fácil los asuntos del dinero, no como antes, pero no sabe de todas formas hasta cuándo durará esta tendencia. Lo siente hoy mucho más desprendidos de estos temas materiales. Hice también la tarea en Medellín con Andrea Ochoa de Astrología Básica, es lo que ahora se llama una coach astrológica. Sus lecturas de cartas astrales son mucho más recientes que las de Mauricio Puerta, pero el crecimiento de las lecturas de las mismas es exponencial y si las ve ella, en su caso, mucho más inclinadas hacia esa pregunta recurrente de temas relacionados con los negocios y el dinero en tiempos de crisis, si se trata, por supuesto, de ejecutivos. Otros que han multiplicado su número de consultas son los que están en todo este asunto de los ángeles y el tarot. Una coach de ángeles que se ha vuelto popular, se llama María Catalina Posada, dice que entiende los ángeles a través del tarot de los ángeles, lo que hace es leer los mensajes que los ángeles les envían a quienes la consultan, donde ella y en general los que se dedican a esto se convierten en una especie de intermediarios de los ángeles. De 10 clientes que tenía 7 preguntaban sobre el amor, hoy 6 preguntan sobre los negocios y el dinero. Estos, Víctor, no son adivinos ni brujos, pero sí ha habido un incremento en sus consultas que muestran la importancia de la astrología y otras ciencias, Víctor, en los negocios. Juan, pues lo esperamos mañana con más datos sobre los empresarios. Ahora vamos con la cifra económica del día, es la siguiente, 3,54 billones de pesos y corresponde al costo que tendrá el metro ligero de la avenida 80, el cual será construido en la ciudad de Medellín durante los próximos nueve años. Este proyecto hoy consiguió la garantía de financiación gracias a que fue declarado por el COMPES como proyecto de importancia estratégica. El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, entrega detalles de las bondades de esta obra. El presidente Iván Duque Márquez se ha comprometido desde el Plan Nacional de Desarrollo con financiar uno de los proyectos más importantes de Medellín, precisamente el metro del 80, un proyecto que permitirá no sólo avanzar en movilidad, sino también en sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa? Que se garantiza a través del documento COMPES, presidido por el presidente de la república, el financiamiento de un proyecto con impacto y efectos muy positivo para Medellín. Por ejemplo, disminución de la contaminación, aumento de la capacidad de movilidad de cerca de un millón de personas, la oportunidad de mayor conectividad y más rápida y cualquier cantidad de beneficios. Con el COMPES aprobado el día de hoy, Medellín está a puertas de tener una de las obras más importantes de esta década para el desarrollo de la ciudad. La infraestructura clave para la reactivación económica también. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.703 pesos con 86 centavos. El dólar subió 20 pesos con 37 centavos, superó la barrera de los 3.700 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una importante recuperación, subió 4,17 por ciento, se ubicó en 42 dólares con 22 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a un millón 105 mil pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcab de la plaza bursátil colombiana subió 0,19 por ciento. La acción más valorizada fue la preferencial del grupo Sura con una ganancia de 1,68 por ciento. Y la acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia que tuvo un retroceso de 2,78 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Entre enero y julio de este año las exportaciones no minero energéticas tuvieron incrementos considerables, especialmente hacia tres países. En su orden fueron Corea del Sur, que mostró un crecimiento del 19,6 por ciento en ese tipo de exportaciones. Italia estuvo después con 5,1 por ciento de aumento y Japón mostró una subida de 1,3 por ciento en las exportaciones distintas a la minería y al petróleo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!